Hola chicos, ¿cómo están? Con esta plantita les quiero dejar un consejo amoroso. A todos nos ha pasado a veces que estamos andando con alguien, estamos conociendo a alguien y las cosas empiezan a andar bien. Esa persona nos atrae, nosotros también parecemos gustarle, empezamos a chatear muy seguido, todos los días nos vemos, a lo mejor estamos avanzando y de un momento a otro parece que mientras más detallistas somos, esa persona empieza a ponerse distante, fría y poco a poco todo se apaga y no entendemos por qué. Bueno, piensa en esta planta. Esta planta, que está bien bonita, una menta, la compré antes de ayer y la puse al sol. Ayer todo bien y hoy día está completamente seca, marchita y se estaba empezando a quemar. Pueden ver ahí las hojas de abajo, esas son las que se quemaron más. Me di cuenta y rápidamente la puse a la sombra, luz indirecta. No la privé del sol, solamente luz indirecta, menos potencia, digamos. Y la planta revivió en cosa de media hora. Miren cómo está, está paradita. Y esto me recordó, o sea, me va a servir de ejemplo de una poderosa lección. Le ha pasado muchas veces que están, tienen onda con alguien o están andando con alguien. Esto nos ha pasado a todos. Y mientras más atención le pones, mientras más detallista eres, qué buenos días, qué buenas noches, ya comiste. Y todas esas atenciones y el interés de la otra persona poco a poco se va perdiendo, como que se va enfriando. ¿Te has dado cuenta? Pasa lo mismo que con esta plantita. Sobre todo en estos tiempos modernos y esto en especial nos pasa a los hombres, que siempre queremos ser caballeros, que queremos ser detallistas, atentos, etc. Recordemos que en estos tiempos modernos, en especial las mujeres están bombardeadas de atención de hombres que ni siquiera las conocen. Jotes de turno. Hasta por YouTube de repente ves una mujer comentando algo. ¡Oh, una mujer, una mujer! ¡El Instagram, el Instagram! Entonces, la mujer está llena de opciones, llena de joteos. Entonces, si tú estás andando con ella, estás avanzando con ella y está avanzando todo bien, pero de repente te ponés como muy pendiente de ella, nosotros creemos que es por mejor. Estamos siendo cariñosos y no entendemos por qué se ponen más frías, por qué se ponen más distantes. Es porque pasa lo mismo que hoy nos recordó esta plantita. Así que recuerda la plantita. Le tiene que llegar sol, pero no tan fuerte. Se trata de exposición, al final. No quiero que se entienda como estos consejos, de los cuales está llena internet por estos días, como de caer en juegos de poder o de orgullo, porque muchos youtubers están inculcando a diestra y siniestra, a unos y a otras, el tema del narcisismo y toda la cuestión. Les dicen, cuídate de los narcisistas, pero les dan puros consejos para ellos ser narcisistas. Al final esto se trata de un tema de exposición. Nada más. Los fotógrafos lo entendemos muy bien. Si tú una foto la sobreexpones, porque le diste un tiempo muy largo de exposición, la foto se quema y sale todo blanco. No se ve nada, no hay detalle en la foto. Y si tú la subreexpones y la pones a un tiempo muy corto, con poca luz, va a salir todo oscuro. Se trata de buscar la exposición correcta. Quédate con el mensaje. No sobreexpongas. De eso se trata. Una relación obviamente necesita atención, obviamente necesita detalles, romanticismo, pero dosifícalo. No sobreexpongas. Eso es todo. Y creo que es importante hablar de estos temas, porque también se trata de mejorar sin parar. Ahora, qué importante el tema de las relaciones, el tema del amor y el tema de las plantas. Muy bueno. De aquí saco un montón de ejemplos para las amistades que hay que cultivar. La naturaleza nos enseña mucho y Internet está plagado de consejos muy extremistas que nos tienen peleando de lado y lado. Y yo quiero aportar mi grano de arena para que racionalicemos y seamos un poquito más equilibrados, que nos empezamos a llegar mejor y que las cosas empiecen a funcionar. Al final, como les dije, remarco, el tema es la exposición. ¿La planta necesita sol? Sí, pero no tan directo, no tan fuerte, no todo el tiempo. ¿Necesita agua? Sí, pero si tú le das mucha agua, se ahoga. Si le das mucho sol, se quema. Las relaciones son la misma cuestión. Para recapitular, esta planta simboliza la atracción que esa mujer puede sentir por ti. Sí, el sol simboliza tu energía masculina de conquista y tu atención hacia ella. ¿Cómo te comunicas hacia ella? ¿Cuánta atención le das hacia ella? Si le das lo justo y necesario, esa planta va a florecer. Si le das demasiado, esa planta se va a quemar. Por eso pasa lo que les acabo de contar. Bueno, hay otro caso también en que puede estar pasando esto mismo debido a otra cosa. Pero eso ya estaría entrando en otro tema, porque también puede ser que como la mujer está tan llena de atención, pueda que si tú dejaste demasiado espacio, quizás si fuiste demasiado frío en tu atención, el problema opuesto, pueda que ahí empiece a mirar otras opciones. Y eso también va relacionado con lo que les dije antes, de que las mujeres en este momento tienen demasiadas opciones. Y eso es algo que está pasando mucho. Ese es el segundo caso. ¿Te das cuenta? ¿Entendiste la lección? No le quites tu atención 100%, pero dosifícala. Preocúpate de tus cosas. Haz tus cosas. Anda a entrenar. Estudia. Ten metas propias y trata de dirigirte allá todos los días. Que tu principal atención en el día sea seguir tus propósitos y tus metas. Al final, cuando yo te estoy diciendo dale menos atención, dosifícalo, me estoy refiriendo desde la madurez. Tú tienes que estar tan ocupado haciendo tus propias cosas, las que te llevan a mejorar. Y por eso te digo, ten metas. Avance hacia tus metas. Que por eso no estáis disponibles como para estar 100% pensando en la persona. Se trata de eso, no de este consejo narcisista y egocéntrico que les dan a todos por YouTube, a hombres y a mujeres, de hazte lo interesante. Yo no te estoy diciendo dale menos atención para hacerte lo interesante, para que te hagáis el ocupado. No, te estoy recordando. Tú tienes que estar ocupado haciendo las cosas que te hacen mejorar en la vida de verdad. El deporte, tus proyectos, las metas. A eso me refiero. Y bueno, este video está, bueno, este video le va a servir definitivamente a hombres y a mujeres. Pero mi enfoque va para los hombres. Como hombres, los que estén escuchando esto, es doblemente necesario lo que yo te estoy explicando ahora. Tú tienes que tener metas. Es súper importante. No solo para alcanzarlas, sino que también eso causa atractivos en las mujeres. Un hombre que está todo el tiempo baboseando por ella, pendiente de ella, siendo intenso, repele justamente porque está mostrando hambre y necesidad. Y al final lo que tú quieres, la razón para que tu intensidad, tu atención, etcétera, es querer demostrarle cariño y que las cosas funcionen, ¿cierto? Ya, pues entonces si las cosas quieres que funcionen, dale el agua necesaria y justa y el sol necesario y justo. No más, no menos. Quédate con eso. Así que recuerda la plantita. Le tiene que llegar sol, pero no tan fuerte. Dosifica tu atención. No la regales. No seas simple. Bueno amigos, ese sería el consejo del día de hoy. Espero que le haya servido un montón. Suscríbete a mi canal si no estáis suscritos. Apóyame con un me gusta y comparte mi contenido. Nos vemos en el siguiente video y también me puedes seguir en mi Instagram, arroba, yo soy el Felipe. Cuídate mucho y recuerda siempre mejorar sin parar. Nos vemos en el siguiente video.